Sigue la Armada Nacional en trabajos de acción integral llegando a comunidades vulnerables con ayudas que redundan en bienestar para círculos familiares de la región. Tal es el caso de José Ignacio Cardona y su familia, que gozaron de la visita de miembros de la Armada Nacional, quienes llegaron con regalos y donaciones para sus hijos. Una bicicleta, ropa, víveres, entre otros obsequios, recibieron los miembros de esta familia en el corregimiento El Llanito, donde una vez más miembros del Batallón Fluvial de Infantería número 17, mostraron su compromiso con población de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, fortaleciendo vínculos con la comunidad y contribuyendo con sus necesidades. Estoy agradecida verdaderamente que llegaron aquí la Armada Nacional, que me trajeron unas ayudas aquí en el corregimiento El Llanito, una bicicleta para mi nieta, que verdaderamente ya está en el colegio, pero no se haya presente y están presentes los queridos abuelos de la nieta. Sonrisas y gestos de agradecimiento nos hicieron esperar en una obra más de la Armada Nacional en la región. Son.